Por otra parte, está el afán centralizador y uniformizador del Estado español que una vez más pone encima de la mesa una propuesta de ley educativa retrógrada y que no responde para nada a la realidad educativa de Euskal Herria. Necesitamos soberanía para poder decidir aquí también en el ámbito educativo. También en esta línea, Euskal Herria Bildu impulsará un sistema educativo propio y único. Euskaldún, democrático, público, popular y participativo. Para ello, desarrollaremos herramientas legales para lograrlo y fomentaremos programas y medidas destinadas a un doble objetivo. Por un lado, garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas mediante la educación pública. Por otro lado, asegurar la cohesión social, la transmisión cultural, el desarrollo cultural y el desarrollo económico en aras al desarrollo colectivo de Euskal Herria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!